Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque porque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos, todos sus sueños. Hoy vamos a hablar sobre cómo implementar un programa de capacitación para sus empleados o cómo capacitar a sus empleados. Realmente este es un tema muy interesante, ya que no importa si tú tienes un empleado o 500 o mil o 10 mil empleados en tu empresa, la capacitación es fundamental, la capacitación es necesaria si quieres verdaderamente tener un equipo productivo, un equipo efectivo para hacer todo el trabajo y todas las labores que correspondan. Déjame aquí debajo en los comentarios hoy en día qué nivel de empresa tienes, si tienes una empresa muy pequeña, una empresa más grande, cuánta gente está trabajando contigo. Te lo puedo decir, hoy en día, por ejemplo, en nuestra compañía, nada más en el área de ventas, tenemos ya nueve, diez personas en total. Diez personas trabajando en el área de ventas, tres personas trabajando en el área de redes sociales, dos personas trabajando en el área de desarrollo audiovisual, dos personas trabajando en el área de desarrollo web y gráfico. Entonces estoy hablando de que tenemos a diez más dos más tres más dos, bueno, no sé, son varias, son como 20 personas que tenemos hoy en día en el equipo de trabajo y todo el tiempo hay que capacitarlos. Si tú no capacitas y haces programas de mejoramiento de habilidades para tu equipo, primero que nada, no vas a lograr que ellos se sientan felices, satisfechos y avanzando. Para una persona que tiene un empleo, yo muchas veces no entendía eso, pero para una persona que tiene un empleo es fundamental, señores, es fundamental que estos sientan que están avanzando, sientan que están desarrollando habilidades y que pueden progresar ahí en tu negocio. Muchísimas veces yo le digo a las personas que trabajan conmigo en mi equipo, mi empresa es una máquina de lograr sueños. ¿Qué sueños? Los tuyos, los de mi equipo, los que me apoyan tienen que lograr sus sueños, si no yo no estoy logrando el objetivo. ¿Sí? Así que por eso los tengo que capacitar, para que desarrollen habilidades y mejoren. Prácticamente, no prácticamente, así es, la gente que trabaja en equipo mío necesita ser mejor porque trabajó o trabaja en mi equipo. Y debes sentirlo todo el tiempo. Esto solo se logra a través de los programas de capacitación. De eso te voy a hablar hoy. Te invito a que compartas la transmisión. Hoy también vamos a dar un libro gratis, un libro totalmente gratis a la persona que más comparta esta transmisión. Y más bien a la persona que comparta y, además de esto, logre obtener más la respuesta correcta, la respuesta correcta a la pregunta. Señores, voy a mandar saludos rápidamente, compartan la transmisión y anoten todo lo que les voy a decir, porque hoy tenemos otro libro gratis. Mario Martínez, saludos. ¿Cómo están? Luis García, Andrea Rivera, Luis García, Yardín, Plinio, Claudio Urbina, Gregory... Bueno, ya se repitieron mucho, Gerardo... Ya se repitieron mucho. Saludos al segundo piso, un abrazo. Y Plinio, en el 27, en el equipo o en el piso 27, no sé. Saludos al piso 2 y al piso 27. No, 27 en su equipo de trabajo. Desde Moliendo, dice Ronaldo. ¿Dónde será eso? Chicos, ¿desde dónde nos están viendo hoy? Te esperé ayer, dice Antonieta. Hicimos la transmisión ayer, por supuesto. No sé a qué te refieres con que me esperaste. Pero bueno, hablemos entonces sobre capacitación. ¿Cuántos empleados tienes en tu empresa? ¿Tienes uno? ¿Tienes 10? ¿Tienes 20? Por ahí hay alguien que tiene 27. Necesitamos capacitar a los empleados. ¿Qué podemos decir al respecto? Este libro se llama... Siempre lo voy a decir, acuérdense, para que algunos no digan que estamos inventando la información, proviene de los libros que leemos todos los días. Y hoy, el libro fue... Todo lo que siempre quiso saber sobre capacitación de K. Thorne y David McKay. K. Thorne y David McKay son los autores de este libro que dice todo lo que necesitas saber sobre capacitación. Información importante que me gustó del libro de hoy. Una buena capacitación requiere colaboración entre el instructor y la organización comprometida. Muchísimas veces vemos empresas que contratan equipos, sencillamente contratan equipos de capacitación para consumirse el presupuesto. Y lo he visto muchas veces, contratan equipos de capacitación para consumir el presupuesto, porque hay que capacitar a la gente. Pero verdaderamente una capacitación que sea efectiva requiere la colaboración entre el instructor, es decir, el capacitador calificado, la persona que va a proveer este beneficio, y una organización comprometida en la empresa que verdaderamente quiera mejorar a sus empleados. Si no existe esta sinergia, no se logra. Digamos que la empresa solo está contratando a alguien para gastar dinero y consumirse el presupuesto de capacitación, o que el instructor no está completamente comprometido con la empresa. Esto es obvio, pero importante mencionarlo. Y cuando se da la sinergia a una empresa que está comprometida con sus empleados, y un instructor bueno, capacitador calificado, comprometido, esto es una bomba. Porque la empresa avanza rápidamente. Ok, ¿qué más? Los capacitadores, anota esto es muy importante, son más eficaces si conocen los estilos del aprendizaje. Y ya te voy a comentar más adelante a qué me refiero con estilos de aprendizaje. ¿A qué se refiere con esto? Hay algunos capacitadores que tienen una manera de compartir conocimientos, y siempre usan la misma. Como dicen por ahí, el que es martillo a todo le ve cabeza de clavo. Debemos aprender a comunicarnos con todo tipo de personas, si verdaderamente queremos ser buenos capacitadores, o hacer un programa de capacitación que sea productivo, que sea prolífico. Saludos y gracias por compartir. Vamos a ver quién quiere el libro gratis hoy. Saludos, yo sí. Tú ya ganaste un libro, creo yo. ¿Quién va a compartir más en esta noche? Porque estoy regalando mis libros, Millonarios en Internet, Millonarios a los 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito, y el otro se llama El Gallo Borracho, el libro más famoso del mundo, El Gallo Borracho. Saludos para el gallo borracho, dicen algunos. Uno de los cinco libros gratis, si comparten esta transmisión y responden correctamente a la pregunta. Desde Perú, dice Ronaldo. Entonces, necesitamos esa participación activa de todas las partes. Por parte de la empresa, por parte del capacitador, y por parte del equipo, es decir, de los empleados, en este caso. Empleados, equipo de trabajo, colaboradores, como todos prefieren llamarles. Entonces, necesitamos esa interacción entre los tres. Si la empresa no está comprometida, no sirve. Si los empleados no están comprometidos, no sirve. Si el capacitador no está comprometido, no sirve. Información básica, pero que necesitaba poner sobre la mesa antes de darte más detalles. Entonces, hablemos un poco más al respecto del capacitador. ¿Qué necesita hacer para poder desarrollar una capacitación exitosa? Gracias a todos, Armando, por compartir. Un abrazo. ¿Cómo estás? Qué bueno saludarte. Siempre te encuentro en DF. No te he encontrado esta vez que vine, pero siempre te encuentro en la calle caminando. No sé por qué. Me persigues. Eric Leal, saludos. Miguel desde Bucaramanga. Cristian López. Buenas noches. ¿Cómo estás? Y gracias por compartir. Hoy estamos llegando a buena audiencia, simplemente porque ustedes nos apoyan compartiendo la transmisión. Veamos entonces qué necesita el capacitador. Una preparación detallada es el mejor arma, más bien es la mejor arma, contra los inevitables problemas que surgen durante el programa de capacitación. Es inevitable que vas a tener problemas, que la gente no llega a tiempo, etcétera, ¿no? Que la gente se pelea, que mil cosas. ¿Cuál es el gran paso fundamental para tomar antes de? Acuérdate que los problemas no se solucionan. Los problemas se previenen. Te lo voy a repetir. Acuérdate que los problemas no se solucionan. Los problemas se previenen. Debemos aprender esto porque es fundamental. Así que preparación detallada es la mejor arma que tienes. Siempre, 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 siempre. Para ser buen capacitador y lograr grandes resultados. ¿Qué más? Los buenos capacitadores son flexibles y adaptan los programas a las necesidades y capacidades de los alumnos. Como ya te dije, si yo tengo una manera de enseñar, no es la única. Y no todos se entienden bajo esa manera. Esto es fundamental. Sobre todo, yo he aprendido mucho de eso, se los puedo decir, con mis equipos de trabajo, con mis socios, con las personas que han sido asistentes mías, en muchas ocasiones, he pensado que mi manera es la única manera. Y no es así. No es así. Hay empleados que los motiva el dinero, hay vendedores que los motiva el altruismo, hay personas que entienden mediante hablar claro, y hay personas que les gustan que les hablen distinto. Hay que entender este tipo de situaciones. ¿Cómo comunicarme con cada persona? Cada persona tiene una llave diferente. Por ahí hay gente que quiere que le manden saludos. Vamos a ver. Saludos a Abraham desde Ciudad de México. Juan Pablo, saludos. Adriana, saludos. Miguel Ordóñez, saludos. A compartir, compartir, dice Miguel. Fabián, buenas noches. Saludos desde Chiapas, Axel. Y Cristian Cardona, dice saludos para ti. ¿Qué más? Los capacitadores deben aceptar retroalimentación, definitivamente. Es el único modo de mejorar, escuchando al cliente, escuchando a quien estamos capacitando. No te preocupes, aún los capacitadores más experimentados cometen errores y se ponen nerviosos. Aún los más experimentados cometen errores. No importa que lleves 30 años de capacitar, sí, vas a cometer errores. ¿Sí? Y algo muy importante que te voy a decir al final. Muchas organizaciones prestan muy poca atención a la evaluación. Y si vas a capacitar, lo más importante es el control y la evaluación del desempeño. Si tú le muestras habilidades a alguien, ojalá que esas habilidades se vean convertidas en un incremento de la productividad y la rentabilidad de tu negocio. Maynor, saludos. Soy de Guatemala, dice. Felicitaciones, un abrazo para ti, Maynor. Y gracias por las caritas, ¿no? Esas son caritas de alegría, corazoncitos. Mándenme corazoncitos en esta noche. Mándenme abrazos, besitos, chocolates, peluches, lo que quieran, manita arriba, manita abajo, manita en medio, como prefieran. Y compartan la transmisión, porque si comparten, puede ser que se ganen un libro. Millonarios a los 20, Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito o El Gallo Borracho. Hablemos entonces un poco más de este tema de la capacitación. ¿Cómo aprender de la manera correcta? Ya te había comentado hace un rato que hay varios métodos de aprendizaje. Estos dos autores hablan al respecto de las maneras de aprendizaje de una manera un tanto didáctica, que te voy a compartir a continuación. Bien, ahí me están mandando muchos corazones. Un abrazo, gracias a todos y a todas las que me mandan corazones. Claudia Urbina y Antonieta también y Otto García. Saludos. Hay cuatro maneras de aprendizaje según este autor, estos dos autores. Primero dice los activistas. Los activistas son aquellas personas optimistas y motivadas. Estos alumnos reciben con agrado las oportunidades de aprendizaje y prefieren interacción en vez de conferencias, dice. Prefieren uno a uno, que nos traten directo y siempre tienen buena actitud para aprender. Primer método de personalidad, por así decir. Clientes, me mandan, dice Luis. Por supuesto, mándenme clientes. Eso me encanta. Segundo, reflexivos. Otro tipo de personalidad de aprendizaje. Estos alumnos son más lentos para actuar. Por supuesto, prefieren digerir y contemplar y revisar lo que se les ha enseñado. Son los reflexivos. O mándenme una botella de Henry IV. Por supuesto, sería otra buena opción, definitivamente. Y la vendemos y hacemos fiesta. Entonces, reflexivos. Son más lentos para actuar. Y están esperando digerir la información, contemplarla. Los teóricos. Los teóricos son pensadores profundos, confían en la lógica, el análisis, disfrutan de retos intelectuales y no dudan para hacer preguntas. Piensa un momento, si tú eres capacitador, capacitadora, ¿en dónde ubicarías a las personas que estás capacitando? ¿Tienes activistas? ¿Tienes reflexivos? ¿Tienes teóricos? Porque así es la manera en la que debes comunicar. Si tú comunicas de manera teórica a alguien que es activista, no te va a entender. Es como si le estuvieras hablando en otro idioma, en alienígena, en idioma alienígena. ¿Sí? Y el último son los pragmáticos. En vez de enfocarse en la teoría, estos alumnos seguros de sí mismos adoptan aspectos prácticos y prefieren ser activos y hacer las cosas. En mi caso, por ejemplo, no sé qué soy, digo que soy pragmático y teórico a la vez. Pero bueno, saludos Leopoldo, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Me puedes dar información dónde puedo aprender física cuántica? Dice Carlitos, no sé dónde puedes aprender física cuántica. En una universidad, en un libro, en internet, son buenos caminos para aprender física cuántica. En la práctica también es otra buena manera para aprender física cuántica. Primero estudias la teoría y después de esto implementas. Claramente hay costos elevados para aprender física cuántica porque vas a requerir de ciertos materiales y elementos. Bueno, chicos, investiguen ustedes. Yo no hablo sobre física cuántica, hablo sobre negocios. Pero, Carlos, un abrazo y ojalá que aprendas mucho y nos cuentas cuando hayas aprendido. Las reglas de oro. Las reglas de oro para poder llevar a cabo una buena capacitación. Hay una relación importante entre la participación de los empleados, la lealtad de los clientes y la rentabilidad. Yo quiero aprender a ser rico a mis 25 años, dice Miguel. Bueno, quien quiera aprender a ganar dinero, visite nuestra página libertadfinanciera90.com, libertadfinanciera90.com y gabrielblanco.net. Antonieta, pon nuestras páginas en vez de poner física cuántica fácil. Gabrielblanco.net y libertadfinanciera90.com para quien quiera aprender a hacer negocios en internet y generar ganancias económicas. Entonces, fíjense, ¿por qué hay que capacitar? Porque hay una relación importante entre la participación de los empleados, la lealtad de los clientes y la rentabilidad. Como ya dije muchas veces, quiere saber cómo sus empleados tratan a sus clientes, pregúntese cómo usted está capacitando a sus empleados. ¿Sí? Entonces, hablemos de las reglas de oro para hacer buena capacitación. Primero, haga muchas preguntas y evite aquellas que requieren respuestas de sí o no. Si usted quiere aprender a capacitar correctamente a sus empleados, tiene que hacer preguntas, 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 preguntas. ¿Por qué? Para entender cuáles son las causas, cuáles son las razones de que no se esté operando bien o de que no se tengan ciertas habilidades. Chicos, compartan la transmisión para que podamos obsequiar un libro. ¿Quién quiere un libro gratis? Levante la mano, deje el comentario. Yo quiero un libro gratis, estoy dando cinco, uno de mis cinco libros gratis a la persona que comparta más veces o a la persona que responda correctamente la pregunta, más bien. Siguiente punto, pedir retroalimentación. Todas las opiniones y observaciones, incluso las negativas, son valiosas. ¿Sí? Aquí hay algo interesante, dice Alexandra. ¿Se pueden ganar más amigos en dos meses si interesa uno en los demás que los que ganarían en dos años y hace que los demás se interesen por uno? Por supuesto, Alexandra. Una evaluación previa, dice, yo, yo quiero el libro gratis. No sermonee a sus alumnos. Este también es importante. Llévelos a la realización y perspicacia. No les enseñe. Haga que descubran. No les enseñe. Fundamental información. Haga una cuidadosa transición de un tema a otro. Asegúrese de que todos entiendan el material antes de proceder. Tal vez tenga que dedicar tiempo extra a aquellos que se les dificulta. Interesante. Explique la relevancia de la información a sus alumnos. Esto es importantísimo. Esta es la parte más importante. Si usted quiere hacer una buena capacitación y que la gente se involucre con ustedes, este es el secreto. Anótalo, porque es la parte más importante de hoy. ¿Quieres que la gente se conecte con tu idea? Explíquele la relevancia de la información a sus alumnos. Muchísimas veces damos capacitaciones y damos por sentado que la gente cree que es importante lo que le vamos a decir. Pero para la gente no es importante nada más que si tiene calor o frío, si se le descompuso el carro o tiene deudas, si la esposa se quejó o los niños llegaron tarde al colegio. Eso es lo único que le importa a la gente. Así que si tú quieres que te hagan caso, que vean e interactúen contigo, explícales la relevancia de la información. Es decir, ¿para qué les va a servir? Uno de los grandes errores que tiene la educación tradicional es que simplemente te dice usted tiene que aprender matemáticas. No te dice ¿para qué? Usted tiene que aprender idioma español. No te dice ¿para qué? Usted tiene que aprender ciencias. No te dice ¿para qué sirve? Entonces, ¿a quién le interesa aprender algo que no tienen ni idea de para qué le va a servir? Enséñales la relevancia. Deberías pasar la mitad del tiempo hablando de por qué es importante lo que les vas a decir y el resto del tiempo diciéndoles lo que les quieres decir. ¿Sí? Alexandra dice que es portar un buen deseo franco y quien pueda hacerlo tiene el mundo entero consigo. Por supuesto que sí. Y por último, señores, la evaluación es esencial. La idea de llevar a cabo un programa de capacitación sin supervisar ni evaluar parece tonta y sin embargo muchas organizaciones que hacen inversiones financieras considerables para capacitación le dedican poco tiempo a este componente fundamental que es evaluación. Es decir, ver si lo que hicieron sirve o no sirve. Ver si lo que hicieron los hizo mejorar o no los hizo mejorar. Sin esa evaluación adecuada, la compañía no va a determinar la efectividad de esa capacitación y no puede hacer cambios para mejorar las iniciativas del futuro. ¿Qué se necesita? De hecho, el propio capacitador debe evaluar si su información fue digerida, si sus habilidades fueron implementadas y si éstas tuvieron un impacto en la mejora de la efectividad y la rentabilidad del negocio. Importantísimo. Entonces veamos, los objetivos de la capacitación están alineados con los objetivos del negocio. Primero. Segundo, si la capacitación ha ayudado a la compañía a acercarse a sus metas. Esos son puntos de evaluación. El programa de capacitación está cumpliendo con los estándares que han sido mutuamente acordados. ¿Y si el personal de capacitación es competente y los alumnos están absorbiendo la información? Esto es realmente algo bastante genérico, pero ¿qué te puedo decir? La evaluación es la parte más importante porque antes de comenzar con una capacitación deben establecerse objetivos. ¿Para qué se hace una capacitación? Te pongo un ejemplo. Ahora mismo en nuestro equipo tenemos nueve, diez personas en total en el ámbito de ventas. Diez personas en el ámbito de ventas divididos en dos equipos, en dos empresas diferentes. Y ahora se acaba de enviar una pequeña, pequeñísima capacitación que va a proceder con un seguimiento adicional. Cada semana nos vamos a reunir con los equipos y vamos a dar capacitación. Vamos a hacer un conjunto de reportes que la gente debe entregar en cuanto a la cantidad de llamadas que han hecho, qué le ha dicho la gente al respecto, cuántos prospectos están tratando, el nivel de conversión, etcétera, el nivel de ventas que cada uno de ellos tiene. Y vamos a establecer un objetivo de ventas, una meta de ventas para cada uno de ellos. Y conforme la capacitación va progresando, vamos a ir identificando cómo ellos están o no logrando estas metas. Quien las esté logrando, se alienta a que continúe con ellas y a que mejore su técnica y su habilidad. Quien no las esté logrando, se identifica por qué no lo está logrando y se modifica lo que se tenga que modificar para que se logre el objetivo. Hasta que todos estén en ese nivel. Porque como lo dijimos en la transmisión de hace dos días, el gran secreto de las organizaciones efectivas es que se reduzca la brecha entre los buenos y los malos, entre los top y los últimos. Y que todos sean igual de buenos en la medida de lo posible. Así que si tú no evalúas, lo que estás haciendo son ideas al aire. Necesitamos colocar objetivos, proveer de una capacitación con todos los estándares que te comenté hace unos momentos y posteriormente hacer una evaluación. Y la evaluación es constante, señores. Porque si no se hace evaluación constante, solo el final, entonces ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú dices, ah, no salió como esperábamos, pero ya no lo puedes arreglar porque ya terminó la capacitación. La evaluación se hace progresivamente. Conforme estás haciendo la capacitación, vas haciendo las evaluaciones que correspondan para saber qué puntos debes mejorar, qué puntos debes modificar. Y así, verdaderamente es un mundo de situaciones, señores. Verdaderamente es un mundo de cambios los que hay que hacer. Sin embargo, si aprendemos esto, puedes hacer mejores capacitaciones para tu empresa. Señores, señores, ¿quién quiere ganarse un libro gratis? Compartan ahora mismo la transmisión y escríbanme cuál de los libros quieren ganarse. Millonarios en los 20, Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito o El Gallo Borracho. Y ahora mismo voy a hacer la pregunta del día. Les dije que había una parte fundamental, que era la parte más importante del día de hoy. El que responda primero correctamente y haya compartido la transmisión tiene gratis este libro. Y la pregunta es, si tú quieres que tu equipo realmente interactúe contigo. Si tú quieres que tu equipo verdaderamente. Hey, todos se identifican, ¿no? Ya se lo saben. Perfecto. Ni siquiera he hecho la pregunta. Pero vamos a cambiar la pregunta. Vamos a cambiar la pregunta, señores. ¿Cuál es la parte más importante que necesitan si quieren resaltar la relevancia? Wow, todos identifican lo que les dije. Pero bueno, vamos a cambiar la pregunta, señores. Vamos a cambiar la pregunta. No es esa la pregunta, señores. Ya me di cuenta que soy muy obvio. Les voy a hacer otra pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que no puede faltar en tu capacitación para saber si verdaderamente hiciste una capacitación adecuada? La primera persona, si prestaste atención, no prestaste atención nada más a eso. No se vale, dice Claudia. Pues bueno, en ese caso no fuiste tú la ganadora. Fue Plinio. Sin embargo, vamos a hacer una pregunta nueva. Evaluación. Así es, Rolas. Un abrazo. Rolas, CE, es el ganador. Evaluación. Evaluación. Esa es la respuesta correcta. Y por supuesto que sí. Muchísimas gracias, señores. La idea es que compartan, que aprendan. Y ya casi todos han ganado libros, la verdad, por lo visto. Un abrazo para todos. Compartan. Seguimos en contacto. Nos vemos mañana. Espero que hayas aprendido mucho al respecto de hoy. Una información muy importante. Y todos los días información más importante. Yo he aprendido muchísimo, se los digo. Yo he aprendido muchísimo. Sí, para que se adelantan, por supuesto. Es como en el colegio. Quieren sacar ventaja cuando ven que el profesor está cometiendo errores. Pero bueno, un abrazo para todos. Claudia, sigue participando porque puedes ganar. No te pongas triste. Y bueno, estamos en contacto. Un abrazo. Compartan. Nos vemos mañana.